Me descargamos Me descargamos Me descargamos ¡Olélo con un supermeril! Me descargamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sin! 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 El aplauso señores para Lesslie hoy en su décimo quinto aniversario. Dime si tú hoy quieres bailar corazón, ven, ven, hazte las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón, ven, hazte las mariposas conmigo. La, 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 la. La, 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 la. El aplauso para la señorita que hiciera! Que se escuchen los compras mayores. Bien, señores, continuamos con lo que es el brindis así que por ahí los padrinos del brindis y ya están listos y solicitamos la presencia de los familiares y padrinos ahí, por favor, si se puede colocar a un lado de los chamelanes y la señorita quinceañera si son tan amables a la señal de la señorita quinceañera ¡Fuerte las manos, señores! 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 ¡Gracias! Los escuchan las palmas, señores 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo la banda, tengo caliente Y deseo ir a la banda señores Vamos a tenis Yo soy palpable moss,이지. Soando en mapolekos de la hoja Qu grazing contra mi 静ione Cierre, para atrás Día, 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 para atrás Seguro llamando para el techo caliente Y ese grito para festejadas, señores La festejada al centro de la vista con los papás, Echere Y arriba, Oaxaca, mi compá ¿Dónde está la hermana? Al centro de la vista, la hermana, Echere Vamos arriba, vamos arriba, señores Segunda llamada para el micro caliente Y girando, 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 señores Tercera llamada, Banda Técnico Caliente Bueno, que baile la buena Echere, señores Ese grito, mujeres Y esas palmas van a ver, señores Échale fuerte el aplauso Hasta ídolos y compañeros Y después